Una manifestación en contra de la construcción avanzada de un campamento para inmigrantes se tornó realmente una caótica escena en el barrio de Brighton Park. La concejal del distrito, Julia Ramírez, salió escoltada por la policía tras la furia de los residentes. Iris Berrios tiene imágenes. Entre gritos y exigencias, la concejal Julia Ramírez tuvo que ser protegida y escoltada por agentes de la policía de Chicago, quienes la tuvieron que sacar de una caótica escena. Todo ocurrió en medio de una protesta donde residentes de su distrito se manifestaban en contra de la construcción de un campamento para inmigrantes en Brighton Park. Queremos una respuesta. Estamos realmente indignados. No sabemos si se iría con lágrimas, pero eso fue poquito para lo que nosotros estamos pasando en Brighton Park. Y se fue. Queremos que nos dé respuesta. Y es que los residentes dicen estar furiosos debido a que presuntamente no se les consultó sobre esta construcción. A mí nunca el gobierno, nunca me ayudó en nada. Y ahora ellos le dan de todo, de todo. Nosotros actualmente estamos pasando por un poco de violencia en el barrio. Entonces creo que esto no es una buena opción para nosotros. Nunca hay ayudas. Y para estas personas sí, no soy discriminante ni nada. Pero, oígame, pues nosotros vivimos aquí y ya tenemos 35 años viviendo aquí. Y no es justo. Que nosotros cuando llegamos no pedimos nada. Nadie nos ayudó. Llegamos a trabajar. Sin embargo, la manifestación no detuvo la construcción de este campamento que se realiza en la calle 38 y la avenida California. El alcalde Brandon Johnson reaccionó al incidente por medio de un comunicado. Me enteré hoy que un concejal y uno de sus ayudantes, mientras intentaban reunirse con constituyentes, fueron víctimas de un ataque físico por residentes del área. Mi administración apoya el derecho a una manifestación pacífica y el derecho a la libre expresión. Pero este tipo de acción en contra de un funcionario público es inconcebible. Mientras que en un comunicado de la concejal Ramírez dijo que ella y el miembro de su equipo se encuentran bien, aunque este último tuvo que ser llevado al hospital. Respeto el derecho de que las personas se manifiesten pacíficamente. Sin embargo, la violencia y el odio no son la respuesta. De acuerdo al plan de la administración Johnson, al menos unos mil inmigrantes serían ubicados en este campamento cuya construcción terminaría antes del invierno. Iris Berríos, Noticiero Telemundo, Chicago.